Conmemoramos 164 años del paso a la inmortalidad del general José de San Martín, recordamos a quien nos legó el mayor ejemplo de entrega, sacrificio y amor por la libertad de su patria y de América toda. El acto contó con la participación de alumnos de todos los niveles, a través de reflexiones, representaciones, coro y marcha con banderas, que dieron marco al homenaje al padre de la patria, figura de nuestra historia indiscutible e irreemplazable. El equipo de conducción del Colegio Privado John Kennedy agradece el esfuerzo y compromiso de los docentes a cargo del acto, la predisposición de los alumnos, el apoyo y la presencia de los tutores. La vida de San Martín está llena de actitudes ejemplares que demuestran su hombría de bien. Ese debe ser el modelo a seguir por las generaciones presentes y futuras para hacer de nuestro país la Argentina grande y pujante que él soñó.